Autoridades de los servicios de salud en Zacatecas dieron a conocer las cifras, más recientes en torno a los casos de influenza, así como enfermedades respiratorias que se han presentado en la entidad en la última semana, registrando un incremento en las estadísticas. En esta semana se acumularon 66 casos, de ellos 50 son de AH3, el resto son de B. Las muertes afortunadamente solamente tuvimos la que ya habíamos comentado, alrededor de 35 tienen una comorbilidad que también eso influye para que haya más casos. Dentro de las infecciones respiratorias agudas tuvimos alrededor de 16.900, que es algo esperado, que es algo muy similar a la semana pasada. Y de las neumonías tuvimos alrededor de 90, que también es algo del esperado y que en el conjunto tenemos 436. Los sectores de la población más afectados son los niños menores de 5 años, así como las personas adultas, cuyo rango de edad supera los 60 años. Esperemos que ya empiecen a disminuir un poquito, yo les había comentado anteriormente que entre enero y febrero íbamos a tener un aumento, que es algo del comportamiento normal de este tipo de afecciones, y esperamos que ya empiece a disminuir, si es que no llega más frío. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.